Charo, si soy un ilusco, déjame bailar, no molesto a nadie, no tengo palabras para darte, es verdad, pero no molesto a nadie, déjame bailar con vos, darte cuenta que es lo único que pido, déjame bailar con vos, solo una vez, solo una vez. Charo, si soy un ilusco, déjame bailar, no molesto a nadie, no tengo excusa para darte, es verdad, pero no molesto a nadie, déjame bailar con vos, darte cuenta que es lo único que pido, déjame bailar con vos, solo una vez, solo una vez. No, 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 no Déjame bailar con vos, déjame bailar con vos, déjame bailar con vos. No es tanto, no es tanto lo que pido, déjame bailar por favor, déjame bailar con vos. Solo una vez, solo una vez, solo una vez, solo una vez. No es tanto, 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 no es tanto Gracias.